La balanza la quiero unidad, la quiero subida, la quiero ser más, dame tu rey, te lo toques en cuenta de lo que... ¡Oh! ¡Rah! ¡Fra, rá! ¡Fra que yo muero! ¡Fra que un poco de monero! ¡Y no sé exactamente lo que quiero! ¡Fra, raro! ¡Sigo un papá, mamí, yo me desespero! ¡Miamo un poco mi honesto y te alo con el pelo! ¡Fra, mamí, te ato, pa' que esta también esoga! ¡Fra, Dios sabe lo que quiero! ¡Mami, no te hagas la bomba! Esa no sé quién se roba, hasta en la boca se roba que la puta se roba Esa gente que te quiero convencer, vuelvo conmigo, pego a la pared Ya no mueve más, me hace llevar, es que evitaste esa ropa de la cualidad Esa tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra Esa tierra, la 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 tierra, No te hagas la inocencia, camina mi vida, esta luz es para empezar mi bien querida. Ya no me llego acá, déjame llevar, que es mi vida, que es paloma de la guanilla. Ya no me llego acá, déjame llevar, que es paloma de la guanilla. Ya no me llego acá, déjame llevar, que es paloma de la guanilla. Ya no me llego acá, déjame llevar, que es paloma de la guanilla. Ya no me llego acá, déjame llevar, que es paloma de la guanilla. Ya no me llego acá, déjame llevar, que es paloma desde la guanilla. No sé por tu mirada, no te veo nada